Lo hemos dicho una y otra vez en el periódico desde abajo, así como en algunos informativos de la vacuna y la dosis. Estamos ante un gobierno de los ricos y para los ricos. Es un gobierno sin escrúpulos, como lo deja ver ahora a plena luz, cuando amparados en la crisis potenciada por el coronavirus, expiden normas que arrebatan derechos a quienes viven, no de la especulación financiera ni de las preventas gubernamentales como ellos, sino de la venta de su fuerza de trabajo. La lección es una, las evidencias dejadas por la pandemia del COVID-19 que nos invitan a construir otro modelo de desarrollo no están siendo tomadas en cuenta, ni lo serán por quienes consideran que el neoliberalismo es la vía por seguir. Corresponde a quienes padecemos sus consecuencias levantar otro modelo social, económico y político, otro mundo del trabajo, para así construir un país donde no se repita lo que estamos viviendo. Un país donde tampoco ocurran masacres, como las que conmocionaron al país semanas atrás. Entre ellas, la que acabó con la vida de los jóvenes en la periferia de Cali. Una masacre que desnuda una problemática psicológica en quienes están sindicados como sus autores, la cual desnuda al mismo tiempo una problemática de salud mental necesaria de revisar, pues la misma afecta a amplias capas sociales de nuestro país. Las conductas de violencia de la especie humana no pueden explicarse como un 2 más 2. Hechos como la masacre de 5 jóvenes, perpetrada el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, a manos de 3 guardias privados de una empresa azucarera que los sometieron a indefensión, postración y tortura, según asegura medicina legal luego de su autopsia, es estremecedor. Existen dos elementos que determinan la perversidad de un acto así. El primero es su intención objetivo, para luego atravesar esa zona gris, difusa, donde se diluye la conciencia, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y una vez allí en la otra orilla de ese camino oscuro. El segundo es ver qué queda de nuestra humanidad, si hay arrepentimiento o dolor por el daño infringido, o si la conciencia social e individual produjo una desconexión moral de tal magnitud, que la cotidianidad continúa como si nada hubiera sucedido. Las causas de estas acciones se remontan a muchos años de distancia. En Colombia la guerra, el dolor y las masacres han fundido eslabones de una cadena que no logramos romper, y es aterrador comprobar cómo la sociedad ve esto como un simple espectáculo del que se desvincula como si fuese algo ajeno. En el particular de estos jóvenes estamos ante un suceso que parece incomprensible, mucho más cuando el hecho desencadenante de su tortura y muerte es el simple ingreso a un territorio privado para cortar y saborear unas cuantas cañas de azúcar. Un acto de violencia demencial que nos enfrenta ante una realidad nacional y que nos cuestiona en lo que somos como sociedad, como personas o como nación. ¿Cómo es posible actuar de esta manera? ¿Qué pasa por la mente de un ser humano para que llegue a negar su empatía natural por otro de su misma especie? Y sin evaluar la situación, actuar reactivamente, llegando incluso a la tortura y al asesinato. ¿Qué papel le corresponde al comportamiento colectivo? ¿Y la obediencia, cómo actúa en ello? ¿Cómo pesa esto en la militarización de las empresas como las de vigilancia que funcionan bajo parámetros de mando y obediencia? ¿Y cómo pesa esto en el temor a perder un trabajo? La psicología social ha intentado explicar cómo la obediencia puede ser un elemento tan negativo como lo es el comportamiento agresivo. Cuando el individuo cree que su deber es obedecer, puede actuar aún en conflicto con su propia conciencia personal. Este comportamiento puede ser inducido con más fuerza si la figura de autoridad que la valida es quien dice que se haga o se deje de hacer algo. Sobre este particular, un experimento realizado en los años 60 por Stanley Milgram arrojó resultados bastante preocupantes, toda vez que dejó en claro la existencia de un altísimo porcentaje de disposición a la obediencia frente a la figura de autoridad aunque no estemos de acuerdo con lo que ella diga u ordena. Por otro lado, las teorías del aprendizaje nos dicen que nos movemos desde los niveles de creencia que tenemos y si aprendemos que algo es correcto, nuestra propia conciencia busca la forma de argumentar y dar razones válidas para no sentirnos mal con lo que realizamos. Una realidad que debe preocuparnos y llamarnos al cambio, en la manera como se inculcan ciertos saberes, creencias y valores en nuestra sociedad, pues las constantes masacres y modos de violencia que se registran en el país exteriorizan síntomas de estructuras aprendidas y de comportamientos violentos ya internalizados en la psiqui social. Una tercera razón y aún más preocupante es la psicopatía. Hemos construido una sociedad de psicópatas que ya no sienten empatía por los otros y que no tienen remordimiento por sus acciones. Se ha convertido nuestra sociedad en un mundo apocalíptico, donde todos juegan a ser dioses y se creen con derecho a disponer de la vida de los otros, con violencias extremas y en ocasiones hasta disfrutan de ello. Es momento de mucha reflexión. No es posible que este tipo de debileza siga sucediendo en el país. Además, sin conmoverlo, sin desatar una reacción ciudadana que confronte a los poderes que permiten que prosigamos por este estado de las cosas. Cada uno de nosotros debe hacerse partícipe en la sanación del país. Hay que cuestionar, hay que perder el miedo a hacer otros y otras. Hay que desmilitarizar el país e infinidad de instituciones y empresas que funcionan bajo el sentido de mando y de obediencia. Hay que generar conciencias fuertes que sepan desobedecer cuando se cuestionan algo. Hay que volver a construir nuestra humanidad y ver en los otros parte de lo que nosotros somos. Recordemos que está prohibido prohibir y que debemos romper la obediencia. Está más que claro. Mientras no asumamos que debemos desmilitarizar el conjunto de la vida en nuestro país, mientras no quebremos el estado autoritario, incrustado en la mente de millones de con nacionales que han sido formados en y para la guerra, no podremos pasar a un país diferente al que tenemos. Es una ruptura en la cual también la sacrosanta propiedad privada tiene que ser cuestionada, relativizándola, pues no puede ser que su protección sea más importante que la garantía de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!